Sí, tío, tío, no es cosa de él, es cosa de los militares, y como es el gobernador del estado, tiene que tener la presencia. También mandaron al de Morelia, al de la PSP, al de la Marina de Lázaro, todos los generales de división, ahí en la reunión anual, hoy y mañana. Eso no depende de él, tío, o sea, como gobernador del estado, o se tiene que arrimar, o se no se arrime, o se puede que haga un cordial estatal. No, no, tío, pues, de hecho, ya bueno, se tiene que arrimar el cabrón, pero nos avisaron, tío, tentano. Sí, échame una boladita, échame una boladita, échame una boladita a mi compadre, coméntale esto tantito, a ver en qué nos puede echar la mano de mí. Bueno, yo por lo menos, tío, yo tengo 150 mil a la mano de tío, que no se suma, y que quería a mí, que se le prestara, si hubiera un carrito, para meterlo, para poderse lo llevar. ¿Cómo tenemos concursos? Tranquil, yo casi no me... A ver, a ver, coméntale a mi compadre, que chico, ¿verdad? Vale, vale.